Vio a Xochitl darse un baño en estas aguas, cautivado por su morena tez, unos ojos marrones hermosos, un cabello negro como el manto nocturno, este hombre acostumbró a espiarla y se dio cuenta que... Vio a Xochitl darse un baño en estas aguas. Un saludo de Ultratumba mis Dark Angels y gracias por acompañarnos en otra leyenda. En esta ocasión aunque me encuentro en el dichoso cementerio en el que tanto me gusta estar, no les voy a hablar precisamente de algo que pasó aquí, pero si en la villa del Guadiana o lo que se conoce como mi tierra natal, Durango, Durango. Pero para esta historia nos vamos a remontar no uno, ni dos, ni tres, ni diez siglos atrás, vamos a remontarnos hasta el siglo VII, cuando se sabe que una embarcación de normandos llegaron a las costas del Golfo de México. Muchos creen en su percepción que la primera persona en encontrar América fue Cristóbal Colón, otros dicen que fue Américo Vespucio, de ahí el nombre del continente, pero realmente desde antes ya habían llegado embarcaciones de vikingos al territorio conocido como América. En ese momento ellos sintieron la ola de calor que los azotaba por las costas de la selva mexicana, ellos decidieron subir más al norte para poder alcanzar a obtener el frío al que tanto estaban acostumbrados. Esta horda de vikingos tenía como guía a un vikingo llamado Sigurd, y cuando llegaron al hermoso clima de la villa del Guadiana se enamoraron, porque aquí tenemos todo tipo de climas en Durango, desde luego que pasamos calor, pero también la sierra propicia un clima bastante helado. Justo para aquellas fechas, una horda de mexicas estaba subiendo también para encontrar nuevas tierras, entre ellos el que los venía guiando era el sacerdote Mexi. Mexi era un sacerdote de muy alto rango que había tenido por órdenes del Tlután y encontrar nuevas tierras, y una vez que llegó al hermoso Durango, encontraron un paraje de verdes, campos y hermosos y robustos pinos donde decidieron ellos establecerse. Pero se toparon con los vikingos. Al superar los mexicas a los vikingos, los obligaron a huir más arriba a la sierra, donde se escondieron por bastante tiempo. Sigurd había tenido un hijo, llamado Helge. Helge quería continuar con el legado de su padre que ya había muerto en una de las batallas contra los mexicas. Shemeshi, por su parte, un sacerdote encomendado a Tonatiuh, el dios del sol, tenía a una hermosa hija, una doncella llamada Xochitl. Xochitl era del templo de la diosa Mestli, la diosa de la luna. Y ella estaba encomendada únicamente a salir en las noches de plenilunio a caminar a darse baños de luz de luna y estaba prohibido que ella fuera tocada por la luz del sol. Ella aprovechaba este tipo de salidas para darse unos baños allá en las lagunas que tenía la hermosa sierra de la Villa del Guadiana. Fue en una de estas ocasiones donde Helge, cuando bajaba periódicamente para inspeccionar al enemigo, vio a Xochitl darse un baño en estas aguas. Cautivado por su morena tez, unos ojos marrones hermosos, un cabello negro como el manto nocturno, este hombre acostumbró a espiarla y se dio cuenta que ella solo tomaba los baños precisamente en las noches de luna llena. Enamorado de ella, una vez la prudencia, ese arrebato que a veces se tiene, lo hizo bajar y presentarse ante ella. Ella se maravilló, pues era una persona que sus ojos no habían conocido jamás. Ella sabía que los mexicas peleaban contra algunos bárbaros que se encontraban en la área, pero jamás había visto un vikingo con sus ojos. Un hombre que era bastante alto, fornido, barba abundante rubia y unos ojos de color azul como el agua en la que ella se bañaba. Ella se entregó a sus brazos, pues creía que era una señal de Selene, Mestri, la diosa de la luna. Ella creía que la diosa le estaba dando a este hombre como regalo, pues tenía la piel tan blanca como la luna misma y ella no quería contraer nupcias con un guerrero llamado Ocelot, el guerrero jaguar, el guerrero más fuerte que tenía Meshi, su padre, a disposición en la batalla. Este matrimonio arreglado ella no quería que se consumara, por eso se entregó al vikingo que se presentó ante ella y él no lo dudó, la tomó en brazos y la iba a subir a la sierra con él, pero fue interceptado por los guerreros de Ocelot. Helge fue decapitado, fue asesinado en la sierra y Xochitl pagó unas terribles consecuencias. Fue llevada con su padre el sacerdote Meshi y a la deshonra y a ser mancillada por el cuerpo de un invasor, ella recibió un severo castigo. Su corazón fue entregado a Tonatiuh como una disculpa por aquella ofensa, como ellos la consideraban, y por haber faltado al respeto a su matrimonio arreglado con Ocelot. Se dice que Mesli, la luna, estaba tan desgarrada pues presenció desde el encuentro de estos enamorados hasta el sacrificio de Xochitl, que cuando aventaron el cuerpo de ella a la sierra, pues se creía que no era digna de ser sepultada en un túmulo como los demás. La luna lloró. La luna lloró lágrimas de plata. Lloró tanto la luna que un enorme cerro se revistió sobre ella. Este poderoso cerro fue después conocido como el Cerro de Mercado de Durango. El Cerro de Mercado para nosotros en Durango es el origen de la civilización misma aquí, pues es lo que trajo a que vinieran aquí desde tribus indígenas hasta conquistadores españoles y ahorita nosotros que habitamos esta tierra. Cuando llegó el capitán Ginés Vázquez de Mercado, prácticamente siete siglos después, se le contó el rumor de este enorme cerro que todos juran que antes de ser devastado y deteriorado por el consumo de sus materiales, se podía ver claramente la forma de una mujer acostada con el rostro viendo hacia el oriente para ver el nuevo día y los pies hacia el poniente. Se creía que era el cuerpo del Xochitl que había sido bañado con las lágrimas de plata. Le dijeron a Ginés Vázquez de Mercado en la Nueva Galicia, Guadalajara, que si él subía para acá, a la Nueva Vizcaya, se encontraría con el enorme cerro. Así que cuando él llegó a Durango y mandó a expropiar dicho cerro, se topó con que no era plata, sino fierro. Fierro áspero y duro, con lo que decepcionaron a los españoles. Se cree que Selene, la luna, al saber que iba a ser profanada, la hermosa tumba que había creado ella para Xochitl, convirtió la plata en fierro en un proceso alquímico para que no se la llevaran. No sabía, la luna, que el ser humano siempre encontrará provecho en los recursos naturales y nuestro cerro de mercado, uno de los más expropiados a nivel mundial por la gran cantidad de fierro que este hoy por hoy sigue produciendo. Te esperamos en otro Sábado de Leyendas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y te mando un abrazo de ultratumba.